7 con 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de opinión democracia queremos saludar a la presidenta del consejo nacional de la judicatura a propósito de un hecho que ha generado serios cuestionamientos respecto de un fallo a fin de año de un tribunal de la corte provincial de pichincha a favor de ex jueces de los jueces removidos de la corte nacional de justicia por reprobar la evaluación del 2019 que según el argumento oficial contradice la sentencia de la corte constitucional que se pronunció sobre este tema con con algunas presuntas irregularidades cómo se puede entender por confirmación oficial que una jueza que estaba de vacaciones que estaba con licencia simplemente se entiende que hay un procedimiento para la licencia y le vamos a pedir a la doctora maría del carmen maldonado que nos explique si hay un procedimiento para la licencia se solicita se autoriza total que estaba de vacaciones se presume que estaba en la playa y ella vuelve al puesto por tres horas firme el dictamen y sigue de vacaciones que ha pasado doctora maría del carmen maldonado con este caso que además es bueno decirlo por un lado la evaluación está consagrada es una atribución del consejo de la judicatura y con mayor razón por un mandato en este caso específico por un mandato popular de febrero del dos mil dieciocho y que fue implementado dispuesto ordenado por el consejo de participación ciudadana transitorio doctora maría del carmen maldonado muy buen día muy buenos días miguel buenos días a todos los oyentes si en primer lugar pues deseando el mejor de los años en este inicio y para contestar su pregunta no podemos como consejo de la judicatura en tolerar este tipo de cosas en primer lugar claro como usted bien lo ha manifestado aquí tengo la acción de persona la acción de personal por la cual la doctora diana fernández se encuentra en ejercicio de sus vacaciones desde el 27 de diciembre hasta el 31 de diciembre el fallo fue suscrito el 30 de diciembre estas vacaciones fueron autorizadas desde el primero de junio nunca sufrieron cambios desde el primero de junio sino única y exclusivamente para suscribir este fallo y cómo logra suscribir a través de un correo electrónico que lo tengo aquí también donde dice es buen día paolita por necesidad institucional de manera urgente se deje sin efecto mis vacaciones y le dejan sin efecto las vacaciones de 13 a 17 horas como que las vacaciones fueran en horas doctora maldonado vamos desbrozando esto quién es paolita que le autoriza no se entiende que hay un órgano superior que debiera suspender por por una fuerza mayor o algo quién es paolita exactamente miguel y por eso he hecho referencia a esta acción de personal porque las cosas se deshacen como se hacen en derecho si hay una acción la acción de personal es el instrumento por el cual se regulan todos los movimientos de personal por lo tanto si hay una acción de personal para vacaciones debió existir una acción de personal para suspender dichas vacaciones en derecho a las cosas se deshacen como se hace por lo tanto el pedir que por horas se le habilite para poder suscribir un fallo estando de vacaciones es sujeto de investigación en este momento por parte de la dirección nacional de transparencia y eso pudiera implicar una sanción disciplinaria a la jueza fernández estamos exactamente esperando el informe de transparencia que está trabajando no solamente respecto de la jueza sino respecto de los funcionarios que permitieron esto porque ninguna norma de vacaciones en días miguel los amigos que nos escuchan nadie de nosotros saca dos mil horas de vacaciones al año no nosotros sacamos días de vacaciones al año por lo tanto no se puede interrumpir por horas quitarse las vacaciones las horas firmar un fallo y luego reintegrarse a sus vacaciones eso estamos investigando y por supuesto si el informe de transparencia nos da indicios de un de una falla disciplinaria pues inmediatamente el órgano disciplinario del consejo de la judicatura actuará resulta doctora que no se quiera decir que esto es una represalia porque además según la sentencia de la del de este tribunal de la sala penal de la corte provincial notifican el fallo a la comisión interamericana para vigilar que no hayan represalias en contra de los jueces ellos mismos notifican ellos mismos hacen la notificación a la comisión interamericana de derechos humanos para que esté la comisión vigilante de que no existan represalias en contra de los jueces y como así sin investigación no se entiende que a la comisión interamericana se va cuando ha concluido porque esto pudiera llegar a una instancia de la corte constitucional se entiende que se activa la vía internacional cuando se agote la vía nacional pero aquí ya la notifican para que esté vigilante por presuntas represalias hay un tema más muy muy importante la jueza diana fernández león un día antes fue notificada con una resolución del consejo de la judicatura porque abro paréntesis este consejo de la judicatura ha tomado la decisión con valentía de cambiar el modelo de gestión de tribunales móviles que eran antes y que causaban tantos problemas con cruces de audiencias a tribunales fijos cuando se le notifica a la señora diana fernández león quien según informes técnicos de provincia y de la nacional es una de las de menor productividad con el cambio salir de sala penal para ir a sala laboral esto sucede un día antes de que ella interrumpa sus vacaciones y firme el fallo bueno y como firme el fallo estando de vacaciones a través de firma electrónica suspende por cuatro horas firma y sigue de vacaciones exactamente bueno y cuidado se vaya a decir algo porque son represalias no o sea o sea perdóneme un juez o una jueza puede hacer lo que le da la gana en el país por sobre las normas por sobre las disposiciones pregunto eso es lo que este consejo de la judicatura ha tratado de frenar y esta y este consejo de la judicatura ha sido miguel y usted y muchos señores periodistas y comunicadores lo lo reconocen y más lo reconocen los jueces hemos sido absolutamente respetuosos de la independencia judicial absolutamente quizá en la historia no exista otro consejo de la judicatura más respetuoso de la independencia judicial y eso los jueces deben reconocerlo pero también tenemos que cumplir nuestras funciones de disciplina de evaluación resulta que ahora este fallo nos manda a hacer algo inconstitucional nos manda a presentar un proyecto de ley donde contengan los parámetros para evaluar ojo estamos próximos a iniciar el proceso de evaluación en este nuevo año a cortes provinciales precisamente y a tribunales contencioso administrativo y contencioso tributario y el consejo de la judicatura señores jueces que firman este fallo no tiene iniciativa legislativa según la constitución y sin embargo nos obligan a hacer algo inconstitucional que es ir a presentar un proyecto de ley doctora maldonado muchos se preguntarán el origen de esto cómo se produjo para estar claros y conscientes respecto de la evaluación de aquellos jueces de la corte nacional del 2019 muy bien gracias si amigas y amigos que nos escuchan el consejo de la judicatura este consejo de la judicatura procedimos a evaluar a las y los jueces y con jueces de corte nacional de justicia porque 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 el pueblo mayoritariamente se presenta en las urnas en una consulta popular y referendo que autoriza la creación de un consejo de participación ciudadana transitorio que fue el consejo presidido por quien en paz descansa el doctor julio césar crujillo y que evalúe a las autoridades de ese momento y que la cese porque recordemos el momento histórico que vivía el país en el año 2018 una crisis de institucionalidad generalizada por eso gana la consulta por eso el consejo de participación ciudadana y control social transitorio nos designa y en el artículo 2 dice textualmente abro comillas no es que es una cita una una cita mía como algunos lo han referido comillas abro ante el clamor ciudadano se suelta al consejo de la judicatura la evaluación estas actuaciones del consejo transitorio son las que nos obligan a evaluar y nos obligan a digo por el compromiso ante esta este mandato popular y nosotros evaluamos a las y los jueces de la corte nacional y evaluamos con parámetros técnicos y quienes prepararon la metodología fueron destacados absolutamente destacados juristas que provinieron de las universidades más destacadas del país que nos prestaron su contingente de igual manera los más destacados juristas de más alta trayectoria fueron los veedores y de igual manera integraron los comités este proceso de evaluación no se hizo solo nosotros no pusimos las las calificaciones esto lo hicieron los juristas más reconocidos del país entonces se hizo el proceso de evaluación y claro miguel amigos y amigas la constitución en su artículo 87 es muy clara en decir que quienes no cumplan con los puntajes establecidos serán removidos y esto confirma la corte constitucional la corte constitucional no encuentra vulneración al derecho a perdón al principio de independencia judicial no encuentra vulneración sin embargo la el tribunal de la sala penal de la corte provincial se contrapone a la sentencia de la corte constitucional y ellos sí encuentran vulneración a la independencia judicial aduciendo algo que no existe en nuestra legislación las garantías del debido proceso están perfectamente establecidas en el artículo 76 y ellos suman una garantía que no existe la inmovilidad de estos jueces no existe este principio porque la propia constitución establece primero que la corte nacional debe ser renovada cada tres años por un tercio de sus integrantes no hay inmovilidad y la segunda que en la evaluación quienes no pasen los parámetros y los puntajes mínimos serán removidos sin embargo pues adicionan a la constitución una garantía del debido proceso inexistente doctora maldonado frente a este panorama si se ha inobservado se contradice la sentencia de la corte constitucional un tribunal de menor jerarquía dentro de la estructura de la función judicial según distancia la corte provincial puede hacer lo que ha hecho en estas condiciones por mandato constitucional miguel la la corte constitucional es el máximo órgano de administración de justicia constitucional con lo cual todas las sentencias de tribunales inferiores en materia constitucional de hecho deben ajustarse a lo que manifiesta la corte constitucional aunque consideramos que es un fallo que adolece de un error nos dice que la evaluación debió esperar un periodo la evaluación no es la periódica el mismo artículo 88 en el que basa del código orgánico de la función judicial que es la norma que nos rige establece que también la evaluación puede hacerse cuando haya denuncias reiteradas y el consejo de participación ciudadana entregó al consejo de la judicatura ochocientas ochenta y dos denuncias en contra de distintos servidores de la función judicial esto es importante si me permite cuando habla usted de evaluación periódica esta es una evaluación que deviene hay que insistir del mandato popular mayoritario de la disposición la orden del consejo de la participación ciudadana transitorio y consecuentemente se implementa más allá de la evaluación periódica que por ley tiene que hacerse es así y adicionalmente el propio código orgánico de la función judicial en su artículo 88 dice la evaluación puede ser periódica nos da una opción puede ser por muestreo segunda opción puede ser por denuncia por irregularidades tercera opción o por denuncias reiteradas nos da cuatro opciones para evaluar y nosotros tomamos la de denuncias reiteradas doctora maldonado la corte constitucional determinó o no que no existe vulneración alguna de los derechos de las ex jueces y con jueces que no superaron la evaluación de desempeño y salieron de sus cargos la corte constitucional es enfática en manifestar que no se ha obligado la independencia tampoco tampoco existe vulneración a los derechos por cuanto la remoción no es sanción ratifique el efecto de la remoción la corte constitucional dice el artículo 187 contempla la remoción como efecto y por lo tanto ese es el efecto al contrario el tribunal de la sala de la corte provincial porque no es toda la corte no es un tribunal tampoco es toda la sala penal es un tribunal de la sala penal de la corte provincial establece que no debieron ser removidos porque esto atenta contra el principio de inamovilidad reitero esta afirmación contraria a la constitución y al fallo de la corte constitucional bueno ahora nosotros esperábamos que ya que una garantía como es una acción de protección que conoció la corte provincial y cuando hablo de corte provincial me refiero a esta individualización que acabo de hacer este si demoraba más de un año cuando debió hacer de trámite inmediato era precisamente para estar en consonancia con la sentencia de la corte constitucional como debió ser si es que en una recusación que le planteamos es decir la recusación es esta acción para separar a un juez del conocimiento de la causa y una de las razones es el retardo nos negaron la recusación pese a que el retardo era evidente mandaron a que en ocho días se dicte el fallo el fallo se dicta en ocho meses entendíamos que era para que salga en consonancia con la sentencia de la corte constitucional pero hay un retardo enorme en la tramitación no no acatan la sentencia en el juicio de recusación y en lugar de ocho días se demoran ocho meses y encima salen contra de la sentencia de la corte constitucional que es anterior a este fallo la sentencia de la corte constitucional nos notificaron el 23 de diciembre y este fallo el 30 de diciembre es decir lo hicieron atrás luego del dictamen de la corte constitucional así es ahora que es bueno por lo que usted señalaba para registro histórico que el jueza diana fernández quienes firman este dictamen este fallo el doctor fabián favara es el ponente y también suscribe el fallo el doctor miguel narváez qué implica este fallo porque también hay que decirlo claramente al país una indemnización de qué magnitud esa es otra contraposición que tiene el fallo de la corte provincial con el fallo de la corte constitucional la corte constitucional dispone una reparación vía consejo vía tribunal contencioso administrativo de aquellos quienes se creyeran afectados así dice textualmente el fallo y hasta que puedan hasta el periodo que hubieran cumplido mínimo de tres años porque la verdad es que el periodo cierto iniciales de tres años luego con la renovación podría ser de seis y luego quienes superen esto podría ser de nueve pero la la corte provincial este tribunal hace un fallo totalmente contrario a lo que ya dispuso la corte constitucional nuevamente en este punto también y ordena la reparación por el periodo completo de nueve años si nadie sabía cuánto iba a ser si iban a estar tres quién iba a estar tres quién iba a estar seis y quién iba a estar nueve años ahí también se encuentra una contraposición importante entonces de igual manera nosotros llama la atención que este fallo como he manifestado sea un 30 de diciembre cuando ya se había expedido ya este tribunal tenía la línea de la corte constitucional agregan aquí una reparación inmaterial de que nosotros tenemos que pedir disculpas públicas lo cual no dice la corte constitucional nos manda a presentar un proyecto de ley que la constitución no nos faculta es decir nos ordena cometer una inconstitucionalidad y cuánto habrá que y cuánto hay que indemnizarles a los jueces que no pasaron el concurso y que salieron cuánto hay que pagarles eso tiene según disposición de la corte constitucional que calcular un un tribunal que es el tribunal de lo contencioso administrativo ahorita para mí esto sería salir de mis competencias el que yo pueda determinar un monto ese monto sólo lo pueden determinar los jueces de lo contencioso administrativo cuando quienes se creyeran afectados presenten las demandas respectivas se sustancia el juicio se tenga la sentencia y aquí hay otra cosa hay juezas que no se presentaron al proceso de evaluación hay otros jueces que fueron destituidos en cuerda separada en otra vía en un proceso disciplinario entonces la sentencia obviamente no podría abarcar a ellos en caso de que se ejecute una reparación doctora maría del carmen maldonado además de la investigación que se está haciendo por estas presuntas irregularidades como la actuación de la jueza diana fernández de vacaciones firma y sigue de vacaciones en la playa el se ha pedido ya el recurso de ampliación y aclaración que en general en general no cambia el panorama se puede presumir nada más que dirán ahí está claro y no hay nada que ampliar exactamente miguel nosotros como consejo de la judicatura y en específico el representante legal del consejo de la judicatura que es el director general por ley está ya con la estrategia jurídica de varias acciones que este consejo va a presentar en los distintos tribunales del país y uno de ellos ha sido los recursos horizontales tanto ante la corte constitucional cuanto ante la corte nacional con recursos horizontales me refiero como usted ha dicho aclaración y ampliación que si bien no modifica el fondo pues tenemos cosas que que se necesitan aclarar para poder ejecutar sin que esto sea una condición pero obviamente la aclaración y ampliación es antes a que la sentencia ya esté ejecutoriada que es lo que decimos los abonados o ya definitiva incluso son recursos necesarios fundamentales requisitos para ir a otras acciones posteriores que tiene que haber una respuesta han sido notificados como consejo doctora maría de aclaración y aclaración y luego que se ejecutoría esto ir a las otras instancias exactamente sí por ejemplo estamos hablando del fallo de la corte provincial ya que el fallo de la corte constitucional es de última y definitiva instancia este el fallo de la corte el este tribunal de sala penal de corte provincial es apelable mejor dicho es susceptible de que se interponga ahora la acción extraordinaria de protección ante la corte constitucional entre otras acciones sí en este caso no habría casación que iría a la corte nacional de justicia no en materia constitucional va a la acción es una acción separada que se denomina acción extraordinaria de protección que va ante la corte constitucional y se entiende en ese escenario la corte como ya corte constitucional como ya dictaminó el 23 de diciembre deberá adecuarse a un fallo en esa línea y no como actuado la corte el tribunal de la corte provincial de pichincha exactamente eso es lo que tiene que valorar y decidir la corte constitucional eso es lo que se esperaría sí y qué tiempo va a llevar la investigación de esta actuación de la jueza diana fernández y del tribunal qué tiempo tiene el consejo de la judicatura bueno nosotros estamos haciendo una investigación absolutamente celere sin sacrificar las garantías del debido proceso que sabemos bien las que están en la constitución que no nos estamos inventando nosotros sabemos bien las garantías que sí están en la constitución y esas garantías son las que tutelamos y lo vamos a hacer cuanto antes inmediatamente transparencia pasará de encontrar indicios de una infracción administrativa al control disciplinario y también de encontrar indicios de otro tipo de infracciones nos reservamos por supuesto el derecho de emprenderlas por cierto una sanción disciplinaria de llegarse a eso en el debido proceso con derecho a la defensa no alteraría este fallo que dictaminó el tribunal penal está el tema disciplinario es por cuerda separada no tiene absolutamente nada que ver con el con el fondo pero sí estamos por supuesto proponiendo acciones ante la corte constitucional porque evidentemente existe un fallo de corte provincial que se contrapone al fallo de corte constitucional en el escenario de que la corte constitucional encuentre supuestas inconstitucionalidades en este fallo a dónde volvería este dictamen volvería a ser o en qué condiciones quedaría lo que suele hacer la corte por ejemplo durante una acción de extraordinaria de protección es identificar la vulneración de derechos y en en algunas ocasiones la corte determina cuáles son las vulneraciones y determinan las reparaciones consecuentes de la vulneración en otros casos cuando la sentencia por ejemplo viene de corte nacional de la sala de casación este manda a la propia corte hacer las reformas principalmente cuando es la garantía de la motivación a que está por ejemplo vulnerada pero aquí sí cabe recalcar que no es la única acción porque cuando hay una una sentencia que se contrapone a la sentencia de corte constitucional también hay una vía que se llama la acción de incumplimiento que la vamos a presentar para que sea la propia corte constitucional la que dirima cuál de los dos fallos al ser contradictorios se debe aplicar la aspiración además de económica sería en algunos casos volverán los puestos de quienes fueron en el proceso de evaluación sacados de la corte nacional la corte constitucional es absolutamente enfática en decir que no se ordena el reintegro por cuanto existen situaciones jurídicas consolidadas esto es fundamental para la seguridad jurídica para la estabilidad institucional del país por eso es que dejar ciertas dudas como en su caso lo hace el tribunal de la sala de la corte provincial es definitivamente desacertado por decirlo menos doctora maldonado volvamos al tema del mandato popular de febrero 2018 y la disposición del consejo nacional de participación ciudadana transitorio es decir esto fue un mandato popular y una orden del consejo de participación ciudadana que no debería estar en tela de duda así es así es de ninguna manera mire esta es la resolución 240 que tengo en mis manos que es la resolución del pleno del consejo de participación social ciudadana y control social transitorio es de 23 de enero y aquí nos dice claramente nos dice que debemos evaluar el nuevo consejo de la judicatura proceda a fijar los parámetros y la evaluación y además nos dice evaluación inmediata no nos dice que esperemos el periodo de tres años que esperemos dos años no 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 aquí nos dice evaluación inmediata y lo que hemos hecho es cumplir con esto hacer una evaluación inmediata es decir es inaudito que años después dos años después pueda cuestionarse si debió ser o no debió ser inmediato cuando aquí es el texto es claro evaluación inmediata y así el consejo de la judicatura ha cumplido y dentro de esa evaluación con la examinación de la actuación de los de los jueces y juezas que fueron removidos se llegó a esta determinación exactamente que además el consejo nosotros los vocales no fueron no fuimos los que pusimos las calificaciones contamos en todo caso con integrantes de comités y eso le da transparencia y solvencia al proceso de evaluación total porque existen casos y antes en los que ahí mismo se ponían las calificaciones o se había un examen oral de unas calificaciones exorbitantes sin sin parámetros esta evaluación tuvo los parámetros metodológicos altamente técnicos que no los hicimos tampoco nosotros aceptamos la propuesta de gente experta en evaluación que fueron precisamente los catedráticos que apoyaron en esta metodología doctora maldonado el el caso de la jueza diana fernández ella luego de las vacaciones está actuando normalmente este momento o hay que esperar la investigación para dictaminar alguna decisión disciplinaria en el consejo de la judicatura si está actuando normalmente está entiendo yo yendo a elaborar y solamente un sumario administrativo cuidando el debido proceso que devenga en una resolución de sanción podría generar efectos jurídicos en contra de la jueza antes no por mandato legal ella pudiera pudiera ser suspendida en su actuación e incluso destituida hay tres tipos de infracciones con tres tipos de sanciones que contempla el código orgánico de la función judicial importante esta precisión miguel porque en alguna parte de la sentencia de este tribunal se se da a entender que se ha destituido a los jueces fruto del proceso de evaluación no es así fruto del proceso de evaluación se remueve a los jueces que es distinto se destituye cuando hay un proceso disciplinario entonces volviendo a la pregunta los tres tipos de sanciones son una amonestación si es falta leve una sanción pecuniaria si es falta grave y una destitución si es falta gravísima es decir en esos tres escenarios pudieran caer por este por este caso que ha ocurrido en estas condiciones en cualquiera de los tres y yo no puedo de ninguna manera adelantar un criterio porque esto tiene y corresponde al órgano disciplinario establecer la recomendación para el pleno es el pleno del organismo el que finalmente decide sobre la sanción por cierto era importante analizar los tres escenarios a los que pudiera llegarse luego del del debido proceso exacto que infracción disciplinaria se configura insisto no solamente para la juez sino para todas las personas que participaron que hayan participado en esta presunta irregularidad claro quien autorizó que vuelva de las vacaciones y siga de vacaciones es decir aquí hay toda una cadena dentro del proceso que desde ya afirma miguel no existe porque así lo ratifica el director provincial de pichincha que además su integridad jamás puede estar en duda aquí para quienes lo conocemos que él nunca firmó la acción de personal que modifique las vacaciones así que si por ahí aparece algún documento desde ya advertimos que eso no existió sería mucho más grave que sigan apareciendo documentos por sobre el ordenamiento interno del consejo de la judicatura si no conoció el director provincial exacto nosotros tenemos un informe por escrito de que el director provincial jamás modificó esas vacaciones quien es el director provincial el doctor diego terán ya es decir todo esto está documentado para que se establezcan responsabilidades en el debido proceso con esta investigación que se está realizando este momento exactamente exactamente si de fruto de la investigación se determinarán las responsabilidades ahora esto saliendo del caso pero que genera una imagen tal vez no daña la imagen no se puede generalizar nosotros no somos partidarios cuestionamos al contrario cuando se generaliza y se argumenta que hay presuntos jueces corruptos no no hay que precisar en casuística pero este caso no pudiera dañar la imagen imagínese si sigue despachando la doctora diana fernández tiene que firmar una sentencia los los litigantes van a decir qué calidad moral no digo legal está actuando legalmente hasta que no haya un fallo un dictamen del consejo de la judicatura en el orden disciplinario pero esto no daña la imagen moral de la justicia con dictámenes con jueces que están al menos por decir lo menos en entredicho miguel gracias a su pregunta yo puedo hacer una afirmación que siempre y en todo caso que haya la oportunidad la sabemos que hay jueces muy buenos sabemos que hay fiscales defensores públicos servidores administrativos notarios muy buenos y me he referido a todos estos porque el control disciplinario del consejo de la judicatura alcanza a todos los servidores de la función judicial pero también hay estas excepciones y también yo las considero excepciones y por eso es que nuestro control disciplinario ha sido le comento valga la oportunidad sumamente riguroso cuando hemos tenido que destituir lo hemos hecho cuando hemos tenido que suspender o que amonestar lo hemos hecho definitivamente también uno de nuestros legados será la rigurosidad en el control disciplinario hay los buenos hay muy buenos jueces aquellos que van a trabajar aquellos que no se atrasan aquellos que trabajan más de lo debido incluso aquellos que tienen una altísima productividad los tenemos plenamente identificados porque fue este consejo de la judicatura el único que para ti ciudadana y ciudadano que nos escuchas emitimos una resolución que permita transparentar en nuestra página web los niveles de productividad de cada uno de los jueces del país y esto dentro de nuestro plan de justicia abierta que lo estamos implementando como ningún consejo antes lo había hecho entonces sabemos quienes tienen una excelente producción sabemos de manera inmediata al corte de cada mes quienes han subido y han bajado su productividad sabemos porque tenemos un plan de cobertura que es la resolución cuarenta y nueve dos mil diecinueve que estuvo suspendida por supuesto porque la pandemia nos generó cambios pero hay un plan de cobertura y sabemos exactamente cuántos jueces necesitamos en dónde y en qué localidad cuántos tienen situación crítica cuántos están con situación adecuada en cuanto a carga procesal tenemos todos los números este consejo la judicatura maneja políticas institucionales de modernización y transparencia con números con cifras y por esa razón es que sabemos que hay jueces muy buenos y a ellos los agradecemos fiscales defensores públicos notarios peritos y gracias porque ellos nos permiten construir un adecuado servicio de justicia para la ciudadanía pero también hay estas excepciones hay excepciones que han merecido luego del debido proceso sanciones y que no necesariamente las sanciones han sido de destitución también hay sanciones menores para faltas menores porque lo hacemos conforme el ordenamiento jurídico el código orgánico de la función judicial nos prevé cuáles son las infracciones y en virtud de eso cuáles son las sanciones y nosotros aplicamos siendo uno de los parámetros que usted cita doctor amaldonado la el despacho de las causas la parte cuantitativa también es importante la parte cualitativa porque puede ser que haya jueces que despachan rápido que es importante una justicia ágil pero que esos fallos en algunos casos pudieran ser cuestionables bueno en esos casos miguel que usted tiene toda la razón también la parte cualitativa es fundamental de hecho en nuestro proceso de evaluación fue fundamental la parte cualitativa atendiendo precisamente esta inquietud suya que es la inquietud ciudadana también existen mecanismos en los propios artículos de la constitución del código orgánico la función judicial 131 124 125 se establecen las facultades correctivas las facultades estas facultades que tienen los jueces por ejemplo cuando conocen una apelación es decir un juez superior que revisa lo que hizo el juez inferior puede corregir estos fallos y también de igual manera pues en en todas las materias absolutamente en todas hay estas facultades y por eso es que es tan importante contar con jueces de primer nivel en todas en todos los las instancias para que sean ellos quienes puedan precisamente observar referirse corregir los posibles errores que pueden haberse presentado en unos fallos y cuando hay error inexcusable como todos sabemos pues también un juez superior en la generalidad de los casos puede decir que hay un error inexcusable o una manifiesta negligencia y entonces sólo entonces el consejo de la judicatura podrá tener una herramienta para destituir esto de acuerdo a las reformas que planteó en primera instancia la propia corte constitucional en esta sentencia a la que tantas veces nos hemos referido 319 cn barra 20 21 vamos a concluir este diálogo agradecer a la presidenta del consejo nacional de la judicatura doctora maría del calmer maldonado sólo una pregunta rápida para que nos dé una respuesta rápida qué pasó con los fiscales de naranjal de ese caso que espeluznó finalmente fueron no sólo suspendidos sino sancionados en la medida preventiva de suspensión es potestad de la presidenta la presidenta de manera inmediata tomó esta medida y el día de ayer en sesión de pleno se decidió se conoció por supuesto todos los informes el informe de la subdirección de control disciplinario que además analiza el informe de provincia además este caso contaba con declaratoria jurisdiccional previa por parte de la corte provincial del guayas y se tomó una decisión con tres votos de mayoría y uno en contra la decisión de destituir a los fiscales servidores que están siendo notificados en este momento ya importante fueron destituidos muchas gracias a la presidenta del consejo nacional de la judicatura doctora maría del calmer maldonado siempre importante hablar de la justicia y este caso que preocupa por la actuación de un tribunal penal de la corte provincial de pichincha muy amable doctora maldonado muy buen día muchas gracias a usted muy buenos días con todos muy amable buscando la verdad aquí en la revista de opinión democracia ocho de la mañana en el territorio continental ecuatoriano pausa publicitaria y ya volvemos para hablar de la necesaria reforma política en el ecuador invitadas la doctora rudy hidalgo presidenta de participación ciudadana y el doctor carlos aguinaga ex presidente del tribunal supremo electoral miguel ribadeneira en la revista de opinión democracia bienvenidos al micro informativo de la hora el retorno a clases presenciales no sufrirá cambios así lo informó la ministra de educación maría brown al momento 11 mil 929 instituciones educativas mantienen vigentes sus planes de retorno progresivo a las aulas esto representa un 73 por ciento las instituciones que no han presentado sus planes de retorno deberán hacerlo hasta el 10 de enero de 2022 además del cronograma de retorno a las aulas con el 100 por ciento de aforo se mantiene la región costa terminará el año de forma virtual y volverá a clases presenciales del 3 de mayo de 2022